Música Toda la vida mis abuelos, mis tatarabuelos, toda la vida han sido de circo, fuimos totalmente de circo, nosotros no tuvimos la oportunidad que ahora la hay, no estudié yo ni fijo ni en Conafe porque no había esa oportunidad, lo poco que sé, mis padres me lo enseñaron. Y de repente agarran y me dicen, ¿sabes qué? Pues te vas a ir a un circo, y yo, ¿a un circo? Y pues uno se empieza, dice, ¿y qué voy a hacer en un circo, no? Dar clases en un circo, pues ¿cómo? Porque únicamente va al circo y piensa que únicamente son actos y todo, entonces cuando dije, pues adelante a ver cómo es el viaje, ya cuando llegué aquí al circo pues sí fue totalmente distinto el contexto del que yo tenía. Pues mira, al principio sí me resultó un poquito complicado, en un contexto totalmente diferente al mío, yo dije en un circo, pues ¿cómo serán los alumnos? ¿cuáles serán sus inquietudes? Las mías, ¿cómo será el trato con ellos, conmigo? Pues dije, pues... Híjoles, pues nomás imagínate, no soy casado, pero pues imagínate, dejar a la familia, a mi mamá, a mis sobrinos, no verlos todos los días, y nomás de repente de mensaje en mensaje, pero digo, ahora sí, hasta eso ha sido accesible con Afe, nos da nuestras vacaciones, y pues digo, el poco tiempo que estoy con mi familia, pues trato de... Entonces el CONAFE opera desde hace muchos años con la participación voluntaria de jóvenes que invitamos a que participen, le llamamos líderes educativos comunitarios, anteriormente se llamaban instructores comunitarios, ya asignamos al joven a la comunidad circense, y el joven se integra al circo, vive en el circo con la familia, y atiende a los niños que existen. Sí, pues yo toda mi vida la he llevado aquí en este circo, aquí nací, y pues espero aquí estar hasta siempre. Yo siento que lo estudié para nosotros es muy necesario, en el circo, y pues gracias a ese tiempo que nos están dando, y gracias al maestro que tenemos ahorita, pues sí estamos logrando. Tú ves que llega el circo, se instala, vas, ves los actos, te retiras, pero nunca uno se pone a pensar lo que hay detrás del circo, entonces cuando te empiezas a relacionar con ellos, ves que el contexto es totalmente diferente a lo que uno trae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!